Para la gente, para la gente, para la gente Lloramos por un amigo, que se ha ido al paraíso Para nunca regresar, lo vamos a extrañar Adiós amigo, querido amigo Nos deja un gran vacío, que en el corazón nos sentimos Con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada plaza, son suyos también Y estas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada plaza, son suyos también Y estas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue Pues amigos, muchos de ustedes me han preguntado Cómo sigue mi cachorra En realidad yo le digo cachorra porque A todos ellos los quiero por igual Ella ya es una boxer que tengo desde hace 11 años Y me duele bastante verla en la situación que está Y la medicina que le estamos dando la mantiene casi dormida Y Es bastante triste Ver a un cachorro como Como ella No sé, en serio No sé, en serio Es menos hostia Por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Simplemente No es que hice mostrar Quiero tener un recuerdo De mi mona Porque Lamentablemente No se va a poner bien Así es que Ya saben Es difícil detenerse De una amiga Por mucho tiempo Y Es bastante difícil Más cuando Cuando ellos ya pertenecen A tu vida A tu vida ¿Quieres ir al baño? Es difícil amigos Simplemente quise hacer este video Para compartirles La situación de mi cachorro Y No voy a esperar Hasta que ella empiece a sufrir Si veo que ella Ella empieza a sufrir Pues voy a tener que Llevarla a dormir Pero por el momento Como les digo Se mantiene Casi sedada Prácticamente Y si acaso Vemos que esto Se prolonga mucho Pues vamos a tener que Llevarla Al doctor A ver Que nos recomienda Y Simplemente quiero tener Un recuerdo De ella Aunque así No me hubiera gustado Tengo muchos videos De ella Donde está alegre Donde se subía la barda Y este Lo voy a sacar al baño Yo creo Porque quiere ir al baño Así es que Simplemente quiero hacer Este video Para tenerlo Guardado Y Si algo pasa En el tiempo Que llegue a pasar Simplemente Se los Se los Estare mostrando Así es que Para los que preguntaron Como estaba mi cachorra Pues aquí está ella Y Gracias por preguntar Señores Que enfermo se siente Acabo yo de llegar Fui a tener una Una máquina Que voy a instalar Y Y ella ya estaba Casi de nuevo Último Todavía alcancé A despedirme de ella Estar con ella Un rato Pero es mejor Es mejor Que Ya no estuviera Sufriendo Ese fue mi cachorra Porque si es la vida así Es el destino Fui a tener otra Quanti Tienes más